Este miércoles le tocó el turno a Venezuela de plantear sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia sobre el referendo consultivo en defensa del Esequibo que promueve la administración de Nicolás Maduro para el próximo 3 de diciembre y que Guyana pide suspender. Venezuela ha sido siempre respetuosa del Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional. Esta posición está reflejada en cada una de las preguntas del referéndum. Toda esta desviada e infractora actuación ha mostrado a Guyana como en realidad es. Ha entregado concesiones de petróleo y gas en territorio maritín pendiente por delimitar. Guyana tuvo su intervención este martes y ratificó la posición de asegurar que la consulta representa una amenaza y persigue incorporar por la fuerza ese territorio a Venezuela. rechazan especialmente las preguntas 3 y 5 del referendo. Venezuela busca crear un estado que pretende anexar e incorporar a su propio territorio y otorgar ciudadanía venezolana a esa población. Esto es lo que Venezuela busca desde su llamado referéndum popular. Este miércoles el presidente del Parlamento venezolano alineado con el chavismo, Jorge Rodríguez, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el gobierno, un amparo que apoya el referéndum consultivo sobre el esequivo. Venimos a solicitar protección a nuestros derechos civiles, a nuestros derechos políticos. La administración de Nicolás Maduro ha repetido en varias oportunidades que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia sobre la histórica disputa. Sin embargo, su representación estuvo presente en las dos audiencias, de las cuales se espera decisión del tribunal antes del referendo del 3 de diciembre. Aún así, Delcy Rodríguez enfatizó durante su intervención que nada detendrá la consulta. ¡Gracias!